Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, esta semana pusimos dos temas que eran radiotelescopios y telescopios ópticos. Salió el segundo tema, así que vamos a hablar de ello ahora. Antes de contarles lo que es un telescopio, les voy a contar un poquito lo que es la luz y ya van a ver por qué. La luz es una onda electromagnética, esto quiere decir que hay campos eléctricos y magnéticos combinados que generan una onda que se mueve a alrededor de 300.000 km por segundo en el vacío. Esto es la luz, es una onda electromagnética. Se la representa de esta forma matemática, digamos, con la ecuación de la onda. Acá les muestro un gráfico de lo que se conoce como espectro electromagnético. Fíjense que acá tenemos las ondas, ¿sí? ¿Y qué pasa con la luz? Pueden tomar diferentes valores de la longitud de onda. Acá tenemos picos, la longitud de onda es la distancia entre los picos de la onda. Acá tenemos longitudes de onda más grandes y acá tenemos más pequeños. Estas ondas son menos energéticas y estas son más energéticas. Los tamaños se comparan con objetos reales. Acá, qué sé yo, por ejemplo, las ondas de radio pueden tener tamaños de hasta edificios. Y las ondas gamma, que son las más extremas, van a tamaños del orden del átomo. En el rango visual, que está por acá, o rango óptico, que por eso les cuento todo esto, representamos la luz o existe en el espectro electromagnético, está la luz que nuestros ojos pueden ver. Ahora bien, esto del espectro siempre se supo al detalle. No, claro, durante muchos siglos no se conocía al detalle de esto, no se había detectado, no se había teorizado nada. Entonces, durante mucho tiempo la humanidad, los hombres, las mujeres, observaban el cielo a simple vista y hacían esos registros de la luz que llegaba a sus ojos sin registros y estudios. De diferentes formas, diferentes civilizaciones. Con la construcción de los telescopios ópticos se pudo complejizar y, digamos, mejorar y ver con más detalle todo eso que se observaba a simple vista, pero seguía estando, digamos, abarcada la longitud de onda óptica. Recién, después de muchos siglos, al conocer el espectro electromagnético, los estudios avanzaron y demás, recién ahí se empezaron a construir detectores de otras longitudes de onda. Digamos que hace alrededor de unos 150 años, más o menos, se empezó a explorar, por ejemplo, el mundo de los rayos X, luego radio, gamma, etcétera, ultravioleta y microondas. Entonces, hoy día tenemos detectores de todas las longitudes de onda. Pero bueno, nosotros vamos a centrar en los telescopios ópticos. Bien, hay dos maneras de construir los telescopios ópticos y como la primer generación de telescopios se hacían con lentes. Les voy a mostrar un pequeño esquema. Perdón. El de arriba es un telescopio construido con lentes y el de abajo con espejos. Vamos a ver la diferencia. Cuando uno construye un telescopio con una lente, acá tenemos el tubo, ponemos una lente del lado que nos va a llegar la luz y los rayos de luz van a pasar por la lente y en algún punto de por acá, que se conoce como foco, esos rayos se van a volver a juntar y van a generar la imagen de lo que originó esa luz. Una vez que se genera esa imagen, nosotros ponemos un segundo juego de lentes donde vamos a bien colocar o nuestro ojo o alguna cámara digital que va a captar esa imagen y la va a registrar y la va a guardar. ¿Pero qué pasa con este tipo de telescopios? Como la función de la lente es simular lo que ve el ojo y lo que uno quiere hacer con la lente es construirla más grande que el ojo para que tenga un área colectora mucho mayor y capte mayor cantidad de luz y además también la lente lo que hace es aumentar lo que uno está viendo. Entonces uno va a empezar a ver cosas que están muy lejos con mayor detalle e incluso cosas muy débiles que el ojo no capta y me voy a ir cada vez más lejos en distancia y voy a empezar a ver un montón de cosas. Entonces yo lo que pretendo es siempre mejorar eso y a medida que construyo lentes más grandes lo que voy a tener que hacer es agrandar mucho los tubos, alargarlos mucho porque cuanto más grande sea la lente, más lejos va a estar de la lente ese punto de foco. Entonces el tubo va a tener que ser enorme a medida que yo agrando las lentes. Por ejemplo, en La Plata tenemos un telescopio refractor que es el de las lentes que tiene unos 43 centímetros de diámetro más o menos y su tubo es de 9 metros y medio aproximadamente. Es enorme. Si yo quiero hacer un telescopio con una lente de un metro imagínense lo que tiene que medir el tubo. Entonces los telescopios reflectores, que es el otro tipo de telescopios que les voy a mostrar acá, nos ayudan a no tener que hacer esos tubos porque los usamos con espejo. Fíjense, es el de abajo. Dejamos el tubo abierto, pasa la luz, el espejo lo ponemos de nuestro lado, la luz rebota, vuelve como a salir pero no importa porque le cruzo otro espejo donde voy a recoger todos esos rayos de luz, los desvío hacia un costado a un ocular donde voy a poner o bien mi ojo o una cámara. Los telescopios modernos, todos se construyen de esta forma. Tenemos, les quiero mostrar una imagen rápidamente, les voy a mostrar una imagen del telescopio que se encuentra en San Juan, en Casleo, que es el más grande de los que tenemos en Argentina, el reflector. Tiene aquí abajo un espejo de 2 metros 15. Fíjense que el tubo prácticamente no lo tengo que hacer macizo, sino simplemente acá, bueno, tenemos una estructura mucho más sencilla donde colocamos un segundo juego de instrumentos para, digamos, la luz llega por arriba, rebota en el espejo y vuelve a rebotar en ese juego de instrumentos para poder captar la imagen. Y después les quiero mostrar el telescopio Gemini, que es un telescopio donde participa Argentina, es un consorcio internacional. En la parte de abajo tenemos el espejo que tiene alrededor de 8 metros de diámetro y el tubo nuevamente muy parecido al que les mostré antes. La luz llega por arriba, rebota en el espejo, vuelve a subir y acá en la segunda parte de instrumentación podemos captar la imagen. La generación, la próxima generación de telescopios reflectores, así con espejos que se van a construir, se espera que sean de 30 y 40 metros de diámetro. Realmente son obras civiles, obras de ingeniería y de tecnología vanguardia y que generan un avance tecnológico que después obviamente queda al servicio de la sociedad para otras aplicaciones. Los invito a ver el documental El Camino Eterno, donde hablamos de observatorios astronómicos en el óptico de la Argentina y también los invito a visitar la página de Gemini, donde ya bien es un consorcio internacional, Argentina participa todos los años con una cuota y eso hace que nuestros astrónomos argentinos puedan tener acceso a horas de observación en este tipo de telescopios. Como siempre, muchos detalles quedan afuera, pero pueden preguntarnos en los comentarios y estén atentos para el lunes que viene que tenemos la próxima encuesta. Cuídense mucho, muchos ánimos, saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.